Salen a la luz unas nuevas pinturas murales en el cementerio medieval de San Juan del Hospital de Valencia. Los últimos trabajos de restauración llevados a cabo por la restauradora Mar Sabaté y los arcosolios del cementerio han descubierto unas pinturas murales que decoran los huecos con forma de arco y que permanecían ocultas desde el siglo XIV bajo diferentes capas de cal. En el proceso de restauración principalmente lo que ha sido ha sido eliminar todas esas capas de cal para ver cuál era el aspecto de los arcosolios principalmente y en ese proceso de eliminar las capas de cal fue cuando nos encontramos la primera estrella al hacer las catas previas a la restauración. Las pinturas que datan de principios del siglo XIII consisten fundamentalmente en estrellas de color rojo y rombos negros con flores. La restauradora valenciana Mar Sabaté ha resaltado la importancia del descubrimiento uno de los pocos ejemplos de pintura mural gótico de la ciudad de Valencia. Es un motivo de tanta alegría y es un motivo tan importante encontrar pinturas murales góticas porque hay tan pocas en la comunidad valenciana que la verdad es que encontrar cualquier pintura mural gótica es de gran importancia. Lo que hicimos primero fue hacer unas catas con bisturí e ir levantando poco a poco todas las capas de cal hasta encontrar los estratos de la estrella de ocho puntas y la otra trama. Las estrellas encontradas en los arcosolios números 4 y 5 son todas de ocho puntas. El ocho es un número muy representativo de la antigua Orden de San Juan porque ocho son las puntas de las cruces sanjuanistas y ocho son las bienaventuranzas de los caballeros. La trama de rombos negros con flores de cuatro pétalos rojas y negras aparecida en el arcosolio 5 presenta los colores de la Orden de San Juan rojo, blanco y negro. Es un número que no solo está hablando de las ocho bienaventuranzas de la Orden de San Juan los ocho preceptos que tenía que cumplir un caballero sanjuanista sino que también el número 8 es un número muy representativo que si nos encontramos en un montón de tumbas, incluso de baptisterios porque es el número de la transición. Si el 4 sería de alguna manera el número de la muerte de Cristo el 8 es dos veces cuatro, es el mundo de la resurrección con lo cual siempre está representando el paso a una otra vida no lo encontramos en número 8, en baptisterios, en un montón de iglesias y aquí sobre todo no lo encontramos en estas estrellas. Los colores de las estrellas también son significativos el rojo, que era el rojo y el blanco son los colores de la Orden de San Juan con lo cual nos están diciendo mucho, mucho más de lo que parece estas estrellas. El conjunto de San Juan del Hospital fue fundado por la Orden de San Juan de Jerusalén tras la conquista de la ciudad por el rey Jaime I en 1238. El cementerio del conjunto es uno de los pocos ejemplos de cementerio urbano que podemos encontrar en toda Europa.